Cada segundo es insoportable cuando desapareces Cada palabra desgarra mi garganta y las noticias otra vez Alguien estará buscándome, alguien que grite mi nombre ¿Dónde estoy? Es acá, donde mi humanidad Muere Muere Se muere Cada segundo afuera es insoportable Las noticias no son mías Cada palabra desgarra mi garganta y las mentiras otra vez Alguien estará ocultándome, alguien que grite mi nombre ¿Dónde voy a llegar? Nunca más nada será Igual Suele Se muere Cada segundo es insoportable cuando desapareces Cada palabra desgarra mi garganta y las mentiras otra vez Alguien estará buscándome, alguien por favor dite mi nombre ¿Dónde estoy? Es acá, donde mi humanidad Muere 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 Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Cada segundo es insoportable Insoportable Insoportable